La fase previa de la minicopa de baloncesto se celebra este fin de semana en Zaragoza. 16 equipos infantiles van a competir por los 6 puestos vacantes que quedan para la fase final que se disputa en La Coruña. El porqué de la elección de Zaragoza como sede, muy sencillo, la ciudad respira baloncesto. Que sea en Zaragoza también nos ha gustado porque es una ciudad que respira baloncesto, es una referencia al baloncesto en España. Y entonces, además de otras ventajas y ayudas desde el punto de vista de instalaciones, también la ciudad desde el punto de vista del baloncesto nos ha importado. Los 26 partidos cuya entrada será gratuita se van a disputar entre el pabellón Príncipe Felipe, su pista anexa y el centro deportivo La Granja. Endesa vuelve a apostar por el baloncesto español y es el principal patrocinador del torneo. Es doblemente gratificante, en primer lugar porque el baloncesto ha aportado muchos éxitos al deporte español. No solo a nivel de clubes, sino recientemente además a través de las elecciones. Y en segundo lugar porque este evento supone promocionar el deporte de base. Asimismo, Endesa ha presentado la mascota de esta edición de la minicopa. Se llama Pulpiño y estará presente en todos los partidos de la competición. ¡Gracias! ¡Gracias!